La U en Línea presenta su magazine semanal para toda la comunidad universitaria. A partir de este momento, están en Línea con la U, Faxo Transmite. Con noticias importantes de nuestra universidad, recomendaciones para llevar una vida saludable, lo mejor del entretenimiento, así como lo último del mundo digital y la web. Tú estás sintonizando en Línea con la U. Empecemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más, una edición especial en esta ocasión de su radio revista semanal En Línea con la U a través de la señal de Facebook Live de La U en Línea. Y como siempre, para mí es un gusto y en esta ocasión me llena de beneplácito saludar y darle una muy cordial y calurosa bienvenida a mis compañeras que hoy en especial amanecen derrochando Beldad. Bienvenida, Laurita. Muy guapa, por cierto. Bienvenida a En Línea con la U. Muchas gracias por la bienvenida y sobre todo agradecerles a cada uno de los que ellos estén enganchando a esta programación especial por el aniversario de En Línea con la U. Francisco, tú permíteme decirle que te ves muy bien, muy guapo, muy galante y sobre todo gracias por ese al lado que nos brindas a cada una de nosotras. Y pues, por mi parte, muy feliz y contenta de por fin. Hoy se nos ha cumplido el día de poder compartir juntos en esta fecha tan especial y esperamos que todos los que nos estén viendo lo disfruten tanto como nosotras los estamos viendo. Muchísimas gracias, Laura. Sus reflejos realmente. Ya me puse rojo. Estoy sonrojado ya y estamos arrancando nada más. No se pueden perder lo que vamos a tener a lo largo de todo este programa que lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Y por supuesto, saludar a sí mismo con Andreita Ayán, que como siempre hace presencia desde tierras orientales, haciendo presencia aquí, muy, muy guapo, por cierto, también muy guapa aquí en esta edición especial de En Línea con la U. Gracias, Francisco. Y a ustedes, por supuesto, público, que gracias a ustedes esto se ha hecho realidad. Estoy muy contenta porque hoy estamos todos de galas. Si nos ven, nos hemos puesto los mejores trajes para estar aquí junto a ustedes, darles lo mejor como siempre y en este aniversario vivirlo juntos porque se vienen muchas sorpresas. Laura Romero y Francisco, siempre es un honor contar con ustedes y por qué no. Ustedes atrás de esa cámara que nos están viendo, comenten ahí en sus estados, cómo le están pasando este nuevo, este look ambiente que estamos aquí en Puerto Santana, reviviendo este momento que va a perdurar en el tiempo francisco. Efectivamente, muchísimas gracias, Andrea. Y pues qué gusto nuevamente poder estar viéndonos los rostros, las caras en este día y, por supuesto, lo reitero en agradecimiento a ustedes. Y así mismo, por último y no menos importante, no sé qué atrás, Romero y Sorita, quien también, muy guapa, ¿ah? Qué lindo color ese concha de vino, precioso. Me encanta el concha de vino, por cierto. Vimos combinados, sin querer queriendo. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se están conectando con nosotros. Y como lo hemos dicho, hemos venido de gala a darle lo mejor en nuestro primer aniversario de En línea con la UTA. Gracias por hacer esto posible y solamente por ustedes y para ustedes estamos aquí. Claro que sí, Romero. Y yo estoy muy orgullosa, orgullosa que estamos compartiendo todo, ya nos ven, ya saben qué tamaño somos, qué medidas, por supuesto. Y estamos contentas, las mujeres como siempre, guapísimas, Francisco haciendo su acto de presencia como el caballero anfitrión en este día, este día, este mañana, donde nos ven. Se nos está robando el show, Francisco. Dicen eso por lo que ustedes están, no me quieren hacer sentir mal, puesto que ustedes, por favor, no hay ni punto de comparación, realmente ustedes las ven y no saben si es que son locutoras o si es que en realidad son modelos. Entonces realmente es, 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 es un momento el cual, como lo mencionaba Andrea, va a perdurar no solo en las redes sociales o tal vez lo que ustedes como espectadores, así mismo oyentes puedan ver y escuchar, sino también en mí como persona va a perdurar en el resto de mi vida como gratos y muy lindos recuerdos, puesto que muy guapas, muy guapas, no me canso de repetirlo y por supuesto, su servidor Francisco Gallo les da la más cordial bienvenida a esta edición especial de su radio revista semanal en línea con la U. No se pierdan lo que tenemos para ustedes a lo largo de este programa. Y como lo mencionábamos, precisamente este es un programa especial porque cumplimos un año al aire, un año así mismo de poder compartir junto a ustedes, de disfrutar su compañía virtual y así mismo poder formar parte de sus hogares, formar parte de su cocina, sea cual sea el lugar del cual ustedes nos sintonizaban a través de la señal del Facebook Live y del streaming de la U en línea. Es por eso que hoy hacemos esto en agradecimiento a ustedes, tal cual lo mencionaba y pues esperamos que así mismo lo disfruten. Son 53 programaciones junto a ustedes de manera continua, sin descanso y por supuesto con mucho, mucho amor, cariño y pasión por lo que hacemos. Una vez más, bienvenidos a este programa especial. Claro que sí Francisco y ustedes quienes nos ven desde casa, hoy es un programa muy especial porque recordaremos aquellos momentos célebres donde nuestros invitados especiales hicieron de nuestra radio revista un programa muy, muy recordable y es por eso que los vamos a invitar, ustedes van a estar ahí viendo a sus artistas favoritos. Pueden adivinar quién tal vez tendremos, quiénes nos acompañarán o quiénes cantarán para este programa, pues escriban así en nuestra caja de comentarios en Facebook. Yo estaré muy contenta de compartir con ustedes y por supuesto de mis compañeros en este programa especial aniversario de En Línea con la U. Y no solo eso Andrea, sino que daremos un recorrido desde nuestros inicios, aquellos inicios que nos siguen impulsando a seguir adelante. Hablaremos de nuestros fundadores y los ex integrantes que han pasado en nuestro programa En Línea con la U. Gracias a todas las personas que ya se están conectando en nuestro Facebook Live. Pueden escribirnos en la caja de los comentarios, los artistas, invitados e incluso profesionales que estarán con nosotros. Y así mismo en este programa especial vamos a conocer las personalidades que esconde cada uno de nosotros. Andrea, de Andrea Romeri, Francisco y por supuesto de quien les habla, Laura Lozano. El lado humano que esconde los integrantes de esta radio revista semanal que hoy en este programa especial tiene mucho por compartirles y por supuesto darle ese toque especial como ustedes se lo merecen. Y a continuación veremos y escucharemos aquellas personas quienes nos han brindado su apoyo y nos han acompañado desde el inicio de este tan lindo espacio en línea con la UBI. Por supuesto, aquellos quienes ya no se encuentran con nosotros, pero formaron parte de este grato grupo de locutores quienes compartieron y se llevaron un gran recuerdo de nosotros. Aquellos que nos han ayudado a creer en nosotros mismos y sobre todo a brindarnos ese mensaje motivacional en el momento oportuno. Además que nos ayudan a crecer y a pesar de las adversidades nos siguen apoyando. Hoy nos acompañan más que nunca con su apoyo incondicional. Hola mis queridos, Laurita, Francisco, Andrea, Rumeri. Me encanta saber que ya tienen un año al aire con su programa. Lo hacen cada vez mejor. Me encanta la pasión, el amor y la dedicación que le ponen. Lo único que les puedo augurar son puros éxitos porque realmente son profesionales muy comprometidos que aparte de tener el talento también tienen responsabilidad y por eso van a llegar muy lejos. Recuerden siempre que la U en línea fue su primera casa y de aquí saldrán al mundo llenos de muchas oportunidades. Eso se los aseguro. Muchísimas gracias por dar lo mejor de ustedes y que viva en línea con la U. Chicos, qué bonito verlos crecer, qué bonito verlos disfrutar lo que hacen y qué bonito verlos ser ustedes. Ya es un año de línea con la U, ya es un año de la radio y este ha sido un proceso de enseñanza-aprendizaje en dos vías. Nosotros hemos aprendido mucho de ustedes. En este año han podido adquirir experiencia, han podido adquirir herramientas y destrezas con las que seguro van a hacer vuelo. Les deseo siempre mucho éxito, que sigan creciendo, que sigan siendo ustedes y que sigan haciendo cambios novedosos a En Línea con la U. Los queremos, chicos. Hola, soy María Belén Burgos y también formé parte de esta maravillosa familia a quien admiro, respeto y quiero muchísimo, empezando desde el profesor Luis, la Miss Victoria, quienes siempre han estado dispuestos a apoyarnos, a enseñarnos cosas nuevas y, por supuesto, a mis compañeros y amigos, Laurita, Francisco, Romero y Andrea. Gracias por todo, chicos, por todo lo que he aprendido con ustedes, por su sincera amistad y de todo corazón les quiero desear lo mejor. En Línea con la U le da un realza a la facultad, un realza a la universidad. Ustedes le ponen ese toque y espero de todo corazón les siga yendo de maravilla. Que Dios los bendiga siempre y a ustedes, amigos que nos están viendo en casita, que continúen sintonizando, que continúen viendo En Línea con la U porque siempre tienen algo nuevo y siempre, siempre serán los mejores. Y gracias a todos ustedes quienes están sintonizados y, por supuesto, a nuestros invitados especiales, esas palabras de apoyo emocional que siempre hicieron de este programa Lo que es hoy. Un gran aniversario para nuestra radio revista En Línea con la U. Y ustedes sigan sintonizados aquí, que estamos emocionados por saber cuál es su mensajito, qué nos quieren contar, cuál es su mensaje de apoyo a quienes le damos muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y bueno, a continuación un segmento, un espacio yo creo que esperado por muchos. En este momento vamos a dar inicio, vamos a dar paso, por supuesto, a unas preguntitas que han llegado a lo largo de este año a nuestras redes sociales preguntando por qué no por Laurita, por André y por Romeri. Oigan, las preguntas que llegan son hartísimas, pero aquí hemos seleccionado bajo el tamiz de varios filtros, varias preguntitas las cuales obviamente nuestras compañeras van a responder y, por supuesto, yo también. Para conocer un poquito más de las personalidades y quién les habla viernes a viernes a través de la pantalla. Y, por supuesto, los micrófonos de En Línea con la U. Es por eso que aquí tenemos las preguntitas, ya en una ruleta y, por supuesto, voy a ir en una dinámica en la cual nos iremos preguntando y así mismo respondiendo a la interrogante ya planteada. En este momento me gustaría iniciar preguntándole a Laurita Lozano. Claro que sí. La pregunta es, ¿con quién molestas más del grupo? ¿Con Romeri, con Andréa o conmigo? Uy, yo creo que con esa pregunta quizás muchos se van a llevar un disgusto, pero no. Yo voy a ser fraca. Aquí yo me llevo bien con todos. Creo que con todos por igual molestamos, nos entretenemos. Creo que nosotros cada vez que nos reunimos para planificar el programa es una gozadera que eso nos llevamos como anécdota también. Y es un recuerdo muy bonito que al compartir juntos, al hacer el trabajo, también lo disfrutamos y sobre todo para entregarles lo mejor a ustedes. Bueno, sí, es una respuesta muy, muy válida. Sin embargo, yo creo que siempre hay afinidad por uno o por otro, pero es la respuesta de Laura y es completamente respetable. No sé si ahora dándote la aposta a quien te toca preguntarle y la pregunta correspondiente. A mí me gustaría hacerle la pregunta a Andrea. A ver, vamos a girar la ruleta para ver qué nos sale. Y Andréita, por supuesto, ya va a estar pensando qué es lo que nos va a decir. Anda preparada, anda preparada, Andrea. Andrea, cuidado. Y la pregunta que viene, nada más y nada menos, trata sobre, a ver, ya. ¿Cómo sobrellevas la universidad, tus actividades y el programa radial? Hay una pregunta muy difícil. Yo creo que a todos, a todos nos pasa y no solamente a mí por experiencia. Es complicado porque es un programa que lo hemos llevado viernes a viernes y de la mano mis pasantías, la universidad. Y ustedes saben que la vida en familia también va de la mano. Y nuestros amigos, ¿por qué no? Pero trato de hacerlo con el cariño más, más franco que tengo hacia ustedes porque nos debemos a un público. Y más que ello también, vivirlo. Porque, miren, este espacio es de compartir, de sentirnos más amenos, de estar juntos, unidos. Y en este tiempo de pandemia, que es un poco más difícil. Pero, chicos, yo sé que más que nadie, el tiempo que uno se maneja es como que lo que uno debe realizar, ir coordinando, organizándonos. Y creo que hay tiempo para todo. Para todo hay tiempo en la orilla. Porque yo sé que hay muchas más preguntas porque, créanmelo, que a lo largo de este programa hemos recibido la de preguntas. Yo quiero ahora preguntarle a Romery. Ustedes también. En casa. Mientras vamos buscando la pregunta, yo te quería decir que sí. Y que cuando uno tiene toda la predisposición y el amor por las cosas que hace, el tiempo es lo de menos. Y para todo hay organización. Sí, Laurita, imagínense que ahora nos ven aquí, en vivo y en directo. Ya estamos por fin juntos, dándole un especial. A ver, vamos de nuevo. Ya tengo la pregunta a la mano, la ronda. A ver, Romery, tranquiliza. Mira, la tenemos con justo la preguntita. La tenemos. ¿Cómo viviste los nervios de tu primer programa Romery? Ah, uy, esa fue una pregunta un poco complicada porque yo entré un poco tarde, si se podría decir, al programa. Ustedes ya estaban preparados. Entonces, el simple hecho que la profesora Victoria Zambrano me haya llamado, me haya dicho, Romery, vas a estar en el programa, es como que, y desde el día de mañana, y como que, guau, esa sensación, ese de, no sabía si llorar, no sabía si reír, no sabía cómo sentirme. Y el primer programa realmente fue muy gratificante porque estaba con los nervios a flor de piel. Yo creo que eso pasa no solamente en el primer programa, sino en cada programa que realizamos porque siempre queremos dar lo mejor de nosotros. Pero realmente fue muy, muy ameno compartir con ustedes ese primer programa, como que si nos conociéramos de toda la vida, como que, ay, no te preocupes, Romery, pueden muchas cosas pasar en vivo y eso fue lo que me ha ayudado a seguir adelante con ustedes y dándole lo mejor. Entonces, esos nervios creo que aún se mantienen. No, pero los nervios son normales, ¿no? Ese vistito de apoyo, Romery, porque la verdad, nos hemos compactado muy bien. Yo creo que es el grupo con el que más me llevo, el grupo que me llevo en el corazón y por qué no decirlo, yo los considero ya mis amigos. Ellos son mis amigos, en cualquier momento están bienvenidos donde sea. Ya estamos incluso planeando por ahí un viajecito, pero hay que ver, hay que ver. A pesar de que le saquemos canas verdes a Andrea. Sí, si supieron. Si me permiten ser un poco infidente, ¿no? Cuando comenzamos yo creo que todo el mundo pensaba que Andrea era como que la más estricta, ¿no? La de pocos amigos y pues, al menos en mi caso, yo te tenía un poquito de miedo. Yo te tenía un poquito de miedo. Yo me conectaba a las reuniones de planificación del programa con miedo o de si es que me va a retar, de si es que me vaya a insultar o algo, pero bueno. No, jamás, jamás. Es por eso que nunca acusen a un libro por su portada y mucho menos en esta modalidad, la cual es en línea. Y una cosa es lo que vemos a través de las pantallas o en las respectivas reuniones de videollamadas o conferencias. Y otra cosa es lo que podemos presenciar y, por supuesto, llegar a saber y aprender de la persona estando una vez ya de manera presencial como en este momento. Así es, Francisco. Y no, no me tengas miedo. Yo soy chévere, la verdad. Bueno, Andrea, yo también quiero mi parte y que quiero hacer una pregunta a Francisco porque las preguntas que nos han llegado, esperemos. Vamos a ver qué pregunta te toca, Francisco. Está atento, por favor, aquí. Ya la ruleta está deteniéndose y la pregunta es la siguiente. Entonces, espera ahí. Entonces, no, 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 no. A ver, ¿cómo te imaginas que fuese el programa dentro de una cabina locución? Uy, esa es una muy buena pregunta. Es un sueño. Eso realmente es mi sueño. Bueno, por ahí, antes de la U en línea, tuve la bendición y la oportunidad de, obviamente, poder pertenecer a otras dos casas radiales en las cuales pude presenciar el ambiente de cabina y realmente es una situación, una sensación inefable, que no tiene descripción. Y realmente el poder, en esta ocasión, compartir con personas, con amigas que son de mi edad y así mismo con quienes tengo confianza y realizar la labor, el ejercicio que tanto me gusta, en este caso la locución y el periodismo, yo creo que fuera una situación sublime, mucho más allá de lo que las palabras pueden decir, una situación y un momento exceso. Yo diría que esa sería mi sensación o es lo que yo me imaginaría. Un lugar en el cual estaríamos reuniéndonos amigos, a reírnos, a pasar bien en un momento en el cual realizamos lo que nos gusta, locutario y, por supuesto, brindarle información y acompañarlos como lo es la radio. La radio, dirían unos profesores grandes y grandes referentes dentro de la comunicación, la radio es acompañamiento. Y cito las palabras que una vez me mencionó Fernando Antonio Dueñas, a quien saludo y, por supuesto, le agradezco tantísima preparación dentro de mis pilinos. La radio es el teatro de la imaginación, así que creo que sería un momento espectacular en donde ideas y más ideas saldrían y pulularían en dicha situación. Así que eso es lo que digo, ¿no? Eso es lo que digo. Sería un momento muy lindo. Un aplauso. Hoy estamos sentimentales. Y ese momento todos los esperamos. Queremos que ya esto acabe para poder ir a la cabina de radio, para nuestra radio, estrenar nuestra FAXO ahí en línea con el agua, con nuestro programa y siempre darle lo mejor a ustedes. Y sobre todo ser incidentes y decirles que el sobrellevar una radio de manera virtual y como primerizos, porque esto ha sido un aprendizaje para todos nosotros, creo que es un reto que hemos enfrentado a lo largo y que lo hemos disfrutado. Sobre todo llevarnos ese aprendizaje y yo creo que ya vamos como un tanto preparados psicológica y físicamente a la cabina de radio. Esperemos que se dé esa oportunidad y que podamos ya realizar este programa en las instalaciones de FAXO que nos están esperando desde ya con las puertas abiertas. Efectivamente, muy pronto. Esperemos que se pueda dar de manera lo más pronto que podamos. Es por eso que así mismo los invitamos a que en esta situación sigan con las medidas, con los protocolos de bioseguridad, independientemente de la postura que tengan con respecto al plan de vacunación o con respecto a las medidas que a futuro se deseen tomar, cuidémonos. Esto no se trata de mí, sino del resto, las personas con quienes compartimos y pues también evitar llevar una mayor desgracia a otros quienes nos rodean. Y bueno, realmente ahora damos espacio a otro segmento en el cual ellas, Laura, Romer y Andrea son las protagonistas. Como yo digo, el ser mujeres ya les da un plus. Las mujeres para mí son el sexo fuerte a pesar de que la cultura o las personas digan lo contrario. ¿Por qué? Por diversas circunstancias. Ellas son quienes nos traen al mundo, ellas son quienes a pesar de estar enfermas realizan las actividades que un hombre se pasaría postrado en cama. Y entre muchas otras cosas que tienen las capacidades, la resiliencia y esa fortaleza de salir adelante, lo cual el hombre creo que tiene un poquito más de dificultad. Y ellas pudieron manejar un programa en el cual yo realmente me ausenté. Y la pasaron, hicieron fiesta, disfrutaron mucho más que cuando yo no estoy. Y me parece bien, me parece bien y me alegro mucho por ellas. Y es precisamente que vamos a hablar de bloopers y otras circunstancias, situaciones las cuales han sido tal vez de gracia para nosotros y lo cual ha sido motivo de risa, de muchos recuerdos asimismo. Y pues me gustaría preguntarles cómo la vivieron ustedes, puesto que surgió un tema bastante interesante. Creo que ahorita nos puede contextualizar un poquito más lo que se vivió en ese programa. Llegó un momento en el que Francisco no podía acompañarnos como conductor en el programa pues que usualmente hacemos nosotros todos los viernes y que ustedes sintonizan. Y es allí donde las mujeres que están aquí presentes compartiendo junto a ustedes nos adueñamos del programa. Y es por eso que vamos a comentarles algunas anécdotas de cómo disfrutamos ese primer, el primer programa sin el conductor, sin la figura masculina, sin el caballero que nos acompaña todos los viernes. Así que Andreita, o mejor dicho, Romery, que fue la partícipe, la cerecita del pastel, de aquel programa cometió un disque error, pero fue más bien, creo que lo hizo de adrede. Lo hizo a propósito porque como Andrea guarda esa figura, como un poquito más seriecita, o como que no se le puede hacer bromas. Ella aprovechó que no estaba Francisco, hizo y deshizo como ella quería y ahora coméntame, Romery, tú cómo fue que te ingeniaste, cómo fue que nació de ti ese comentario, ese pequeño comentario que dio paso a un bonito recuerdo que guardamos nosotros. Bueno, Laura y a todas las personas que nos están sintonizando, en el segmento de tecnología ese día hablamos sobre los gamers, entonces yo le hice una pregunta a mi compañera Andrea y amiga, mi compañera y amiga Andrea, sobre si le gustaban los gamers, pero esa pregunta se malinterpretó y entonces estuvimos en una charla donde, a ver, ¿te gustan los gamers? ¿Y cómo estarías con un gamer? Y era un asiento gamer. Y era un asiento gamer, entonces ahí, Andrea, por favor, cuéntame la experiencia de... Es que yo creo que ya querían saber si me gustaba o no para el público, el público gamer, pero no, es que yo me lo tomé por sorpresa, la verdad, porque estábamos hablando muy serias todas, sobre la tecnología, lo que nos trae Romery cada viernes, y yo estaba encantada porque era un asiento donde casi casi que podías estar acostada y jugar, ¿se imaginan eso? Estar con tantas pantallas y jugar acostada. Bueno, yo ya estaba escuchando la Romery cuando oí, Andrea, ¿te gustan los gamers? Y yo me quedé en shock. Ni siquiera podía responderle, porque yo estaba esperando como que... Era un programa grabado en donde no estaba Francisco, solo estábamos las tres y Andrea en ese momento dijo, corta, no, no corte eso, no lo corta, no lo corta. No, yo, la verdad es que yo soy un poco encargada de las grabaciones, la que pasan los videos a producción y yo le voy a cortarle. Yo ya estaba que le voy a cortarle. Pero no, no la dejamos. Pero esas chicas entraron en acción y dijeron, ¿cómo lo vamos a cortar? Andrea, por favor, dino si te gusta. Eso es lo que subió el rating, ¿sí o no? Querían rating, imagínense. No, pero la verdad es que fue un momento ameno, porque sí que nos reímos y creo que por primera vez me pusieron sonrojada, porque yo no soy mucho de nervios o estar así. Y ella comparte en otro programa con chicos que sí hacen esa actividad de jugar, practican videojuegos, se reúnen y ella ya estaba como que en ese contexto, ¿no? Y ahora, si es que me van a ver. Y ahora, si es que me van a ver. Francisco, dígame usted. Y bueno, Andrea, respondiendo a tu pregunta, yo creo que una chica gamer llama mucho la atención, un realce y puesto que es algo poco convencional, sin embargo, los e-sports, los videojuegos, comienzan a tomar mayor predicamento y mucha más fuerza a nivel mundial, puesto que inclusive, ya se consideran deportes olímpicos, entonces vean la magnitud a la cual llegan y creo que comienza a tornarse de manera mucho más especial, creo yo, y por eso es que realza. Pero sí, es algo bastante llamativo y de hecho me alegra que mis compañeras la hayan podido pasar muy, muy bien, por supuesto, que hayan hecho la suya, que el pueblo femenino se haya adueñado de dicha edición del programa en el cual lamentablemente no pudo estar, pero sé que ellas siempre con su profesionalismo y con las ganas, la pasión, el amor que tienen por esto, sé que hacen las cosas muy, pero muy bien. Así que realmente muy, muy bonito. Ya lo escucharon de Francisco, un puntito a favor para él es que sean Gamer chicas. Así que vaya mandando, vaya mandando su currículo, que ustedes pueden ser los favos. Ya aquí en los comentarios, ustedes pueden escribir en Facebook para recordar, para conocer ese lado humano que tenemos, por supuesto, nos ven a empantar, están formalitos, pero no, somos súper amigos, súper conversadores. Usted ya mismo da mi WhatsApp, pero bueno. No, pero no, no te voy a dar el tuyo, pero sí el de la radio, 0981819143 para cualquier duda, comentario o sugerencia que estamos aquí dispuestos a atenderlo. Bueno, puedo dar también los dos dígitos de mi número, 09. No más. No más, chicos. Estamos ya, estamos contentos, contentos de compartir con ustedes, de haber estado hasta ya casi las últimas instancias del programa Francisco, ya para ir cerrando este segmento, esas palabras, porque no, que lo cierre la horita, con sus palabras de cierre, este segmento tan ameno que hemos llevado todo el día. Claro que sí, Andrea, y sobre todo agradecerle a Francisco, pues que nos dio la apertura para poder sobrellevar el programa sin la presencia de él, pero sobre todo el apoyo, el apoyo que nos brindó a cada una de nosotras, porque sabemos que el conductor siempre ha tenido esa predisposición, esa presencia en nuestro programa, y creo que es el ícono como figura masculina dentro de, en línea con la U, pero él confió, confió en cada una de nosotras y dijo, chicas, bueno, vamos, al aire, ustedes pueden, lo pueden hacer y sobre todo disfrútenlo, y eso es lo que hicimos, disfrutarlo, y esta es la anécdota que nosotros le podemos compartir a ustedes y esperemos que, al igual que nosotros, la hayan disfrutado. Muy lena por la obra, creo que voy a llorar. Ahora, creo que ahora, escenitas por ahí en las cuales verán el tras cámara. Voy a llorar, voy a llorar y me verán llorar en algún momento, pero muy lindas palabras, muy emotivas palabras, y por supuesto, ellas siempre hacen esto con mucho amor y con mucho profesionalismo. Les agradezco y realmente este es un equipo que se ha formado, se ha forjado a raíz de una pandemia, y pues creo que ha sido una serendipia, ha sido una bendición poder conocerlas y compartir viernes a viernes con ellas, y, por supuesto, disfrutar de su compañía virtual. Les agradecemos muchísimo. Y como es de esperarse, en este programa especial también tenemos la participación de aquellos quienes nos han acompañado y, por supuesto, nos han aportado con algo valioso por compartirnos siempre en su radio revista semanal, y estamos hablando de los profesionales, aquellos que han compartido junto a nosotros, y a continuación vamos a ver cuáles son los mensajes que tienen por compartirnos hoy y si han dado cita en este programa súper especial para nosotros. Veámoslo a continuación. ¡Hey! Chicos, feliz aniversario. Esta noticia es increíble, porque tan solo es el principio de una gran carrera. Sigan con todo. Triunfen. Hola a todos mis amigos, a quienes hacen En Línea con la U, un abrazo, felicitaciones por su primer aniversario. Les saluda Sandra López desde Alemania. Estoy feliz de poder compartir con ustedes, de haber conversado con ustedes, y de ver su trabajo, este trabajo fantástico que están haciendo en el mundo de la comunicación. Les deseo un feliz aniversario y que vengan muchísimos años más. ¡Adiós! Y gracias a esas palabras de aliento que nos dieron aquellos invitados, por supuesto, ustedes formaron parte de esta trayectoria en todo este largo año de En Línea con la U. Pero en casa se preguntarán, ¿y qué viene? ¿Quiénes son los invitados especiales? Por supuesto, aquellos cantantes que nos deleitarán con una pieza musical, aquí, desde En Línea con la U, a continuación. Vente y relájese, que aquí se nos fueron todos los malos ratos, sabes que la pasamos bien, es una adicción, no vas a dejarlo. Hola, ¿qué tal? Por acá les habla Frank Mas, y de parte de toda la familia de Roca Music Group, queremos enviarle un saludo muy especial a nuestros amigos de la U en Línea, que están de aniversario el día de hoy. Muchas bendiciones para ustedes y que este sea el primero de muchos años más. Un abrazo. Hola, soy Renkai y quiero desear un feliz aniversario a la radio La U en Línea. Gracias siempre por todo el apoyo, muchísimos éxitos y bendiciones. Me despido con esta canción que dice así. Tuve que aprender a volar sin alas, respirar debajo del agua por ti, por ti. Tuve que aprender a esquivar las balas, conversaba con mi almohada sin ti. Nuestro amor estaba en guerra, nos llenamos de fronteras, no hay bandera blanca que nos salve aquí. Devuélvele la calma al corazón, ya no importa quien tenga la razón. No solo sufro yo, si perdemos los dos, seguirá alimentando este dolor. Cuando pierde el amor, no existe un ganador, seguir es darle paso a este rincón. Cuando te encuentre, no habrá lugar en que no escriba tu nombre. No habrá beso que se nos quede pendiente. Cuando te encuentre, cuando te encuentre. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alexander Chilán y quiero felicitar al mejor programa semanal. Así es, estoy hablando de En Línea con la U, con tremendos conductores que tiene Laurita, a Romero, y de la Romero tiene a Francisco y a la señorita Andrea. Les quiero mandar un tremendo saludo y a felicitarlo por su aniversario. Les mando un tremendo abrazo chicos, siguen así, que esa información vale más que oro. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jess Summers y quiero mandarles un saludo inmenso y un abrazo a la distancia, felicitarlos por su primer año al programa de En Línea con la U. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado a mi carrera y pues sigan adelante y todo el éxito y bendiciones del mundo. Saludos, mi nombre es Elías Alexander y soy el caballero del saxofón, estudiante de la FAXO. Quiero felicitar a la U en Línea por su aniversario y agradecerles por ese aporte cultural que siempre nos brinda y aquí compartiéndoles un poquito de mi amor y pasión, mi talento por el saxofón. Con mucho gusto y para ustedes. La U en Línea. Muchas gracias, éxitos y bendiciones. Pásenla bien. Definitivamente el talento ecuatoriano se hace presente en este programa de aniversario. También queremos agradecer a nuestros profesionales que estuvieron dándonos unas palabras de aliento para poder continuar. Gracias y quédense con nosotros porque todavía tenemos muchas más sorpresas en este programa. Y muy bien, esperamos que este programa realmente haya sido de su agrado y por supuesto no quedarme sin seguir agradeciéndoles una vez más y por supuesto que esa sea la característica de lo que haya transcurrido a lo largo de esta transmisión. El agradecimiento a ustedes por su compañía y por siempre ser fiel a nosotros. Muchísimas gracias y por supuesto no podemos terminar este programa sin antes finalizar con una pregunta. Y me gustaría iniciar con Laurita preguntándole, ¿qué le preguntarías a tu yo del primer programa? Bueno Francisco, en primer lugar me gustaría, como ya esta es nuestra despedida, creo que me expreso ante ustedes dándoles mi más profundo agradecimiento porque hemos compartido un lindo día juntos, ya estábamos anhelando este momento de poder compartir un espacio, ya no virtual sino presencial y pues también agradecerle a todas las personas que han sido mi motor para poder seguir adelante y entregar lo mejor en cada programa. Pues agradezco mucho la sintonía, el apoyo, el apoyo incondicional sobre todo. A mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros que hace muchísimo tiempo pues yo ya no había tenido mucho contacto pero gracias a esta oportunidad, a este espacio virtual que compartimos junto a ustedes mediante este programa En Línea con la U se ha podido dar. Y pues, ¿qué le diría a mi yo del primer programa? Pues que no lo piense mucho, que lo disfrute y sobre todo que tenga presente que cada programa es un aprendizaje, es una nueva oportunidad para poder percibir esas esencias que nos comparten nuestros invitados, incluso las personas con las que estamos cada viernes compartiendo. Yo aprendo mucho de Francisco, de Romero y de Andrea, de cada uno, incluso de las personas que están en producción como la paciencia admirable de nuestro querido profesor Fernando Carrera y sobre todo aquellos fundadores y la máxima autoridad nuestra decana quien nos brinda los mensajes de aliento pues aquí estamos presentes y con toda la predisposición por hacer de este un programa que ustedes merezcan. Y pues a mí ya me gustaría también saber qué es lo que opina nuestra querida Andreita Jan, ¿cómo o qué es lo que tú podrías decirle a tu yo del primer programa? Bueno chicos y en primer lugar agradecer, agradecer a nuestra producción, a nuestros invitados especiales de hoy, agradecerles a ustedes que están conectados porque sin ustedes no sería posible, a nuestro querido Dios, a nuestros padres, a toda nuestra familia como decía en Laurita que son los amigos los que han hecho de este programa algo fundamental y bueno respondiéndote Laurita yo creo que a mi yo del primer programa le diría que se arriesgue, que se arriesgue, que lo dé todo, que lo disfrute, que no tenga nervios porque creo que en mi primer programa eso fue lo primordial, los nervios de qué va a pasar, de qué no va a ocurrir, de qué vas a seguir entonces arriesgate Andrea y ustedes también en casa, si lo quieren hacer, háganlo, arriesguense, denle con todo que sí se puede y bueno esta pregunta es muy muy retórica, entonces yo quisiera preguntarle a Romero ¿qué le dirías tú a tu yo del primer programa Romero? Creo que las palabras de agradecimiento no faltan el día de hoy, también quiero agradecer a todos ustedes que nos han permitido ser el programa predilecto de sus viernes y también que nos han permitido llegar a sus familias, a sus hogares y pues nosotros nos hemos convertido en una familia, en una familia de línea con la U también agradecer a los profesores, a los docentes que siempre están apoyándonos Andrea, ¿qué le diría a mi yo del primer programa? Le diría que no se está equivocando, que se tiene que arriesgar, que tiene que seguir perseverando y que siga preparándose, es lo importante, la preparación siempre preparándonos constantemente para seguir avanzando, seguir progresando así que todas las personas que nos están sintonizando, nos están viendo y nos están enviando sus comentarios les gustaría, muchísimas gracias por hacernos parte de ustedes y también prepárense porque mientras nos preparemos, más nos preparemos podemos seguir avanzando y evolucionando Francisco, ¿qué le dirías a tu yo del primer programa? Una pregunta que realmente a uno lo pone a pensar, filosófica y voy a en este momento brindar un mensaje independientemente de la postura del medio y me miraría a los ojos y de manera un poco coloquial, le iría a flaco nunca te olvides de Dios y es que realmente es gracias a Él, a sus fuerzas por supuesto que hasta el día de hoy seguimos aquí yo creo que día a día se atravesan peripecias día a día se atravesan problemas, dificultades cosas que realmente están en el camino para hacernos tropezar pero es Dios quien nos da ese aliento quien de alguna manera nos brinda su mano para seguir levantándonos ese amor y por supuesto la familia, la compañía así que realmente espero que Dios los bendiga y por supuesto que siempre sigan enganchados junto a nosotros en este segundo año que venimos recargados y por supuesto renovados y bueno, sin más que decir muchísimas gracias por haber estado En Línea con la U La U en Línea presentó su magazine semanal te esperamos la próxima vez para que más noticias importantes de nuestra universidad recomendaciones para una vida saludable lo mejor del entretenimiento y las últimas novedades del mundo del espectáculo gracias por haber estado En Línea con la U Faxo Transmite ¡Suscríbete! 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 Gracias.